¡Gracias! ¡Aquí oscuro, amor profundo, que usó la sombra y me alcanzó! Ya es consumado y el fin me he escrito, mi esperanza es a Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan buena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado. El Señor Cristo, la cruz ha dado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adotó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza es a Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas que cantó, en su nombre y su pasión. Mi esperanza es a Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Este silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas que cantó, las cadenas que cantó. Que en su nombre la salvación. Mi esperanza es a Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó. Las cadenas que cantó, las cadenas que cantó. Y en su nombre la salvación. Mi esperanza es a Jesús. Su esperanza es a Jesús. Cuando cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el vino escrito. Mi esperanza es a Jesús. Jesús. Dios quince. Juan Gracielos Señor. Capítulo 2 Él se vistió, la cruz ha hablado, soy perdonado, el Rey de Reyes me ha adoptado. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza es a Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas que cantó, que en su nombre y su pasión, mi esperanza es a Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Este silencio, tu gran rugido, que bró el poder de la muerte en ti. Y tus promesas fueron selladas. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Oh, aleluya Que alguien me libertó Aleluya Que la muerte me arrancó Las cadenas quebrando Que en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, aleluya Que alguien me libertó Aleluya Que la muerte me arrancó Las cadenas quebrando Que en su nombre salvación Mi esperanza es a Jesús Oh, 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 oh Somé este hombre Esa no eres tú Ahora salga, ahora Ahora salga, ahora Ahora va a llegar ¿Cuánto? ¿Ahora? Unos Cinco Cinco Oh, aleluya ¿Cuánto tiempo no llegaste? Hace mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Oh, aleluya Ella es mi mamá Tiene cataratas Comprobado en la ciencia Es de la medicina Y ahora fue sana Ella comprueba Que ahora ya ve Ahora sanidad Sí Amén ¿Cuánto? Dos Dos ¿Ahora? Uno nomás ¿Antes no veo? No, no Amén Amén Oh, aleluya Aleluya Yo tenía módulo 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 El tratamiento estaba creciendo Y ahora desapareció Desapareció No Mucho tiempo tratamiento Mucho años ya que estoy con ese problema ¿Qué tamaño era ese nombre? Era once Once centí Sí Era once Once, no sé, once Once Era grande Era grande ¿Ah ¿Cómo, me dijo? ¿Cómo era de escrita mientras me tocaba? Sí Ahí sentía Y ahora desapareció ¿Hala? Aleluya ¿Que Grayoma Ahora vamos a ver Rápido Por la moto Echidantes de moto Paya moto con moto Y ahí Dejugaré dedos Todo así Sí Puele colocado Para 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 Dejugos Creo que a dos meses Entonces La Atrugada Hora Entonces ¿Qué intenso Que intenso Que intenso ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, hasta aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, sí! ¡Suscríbete! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Para mucho tiempo, ¿no? ¡Para una paleta! ¡Porque el médico quería arrumarlo! ¡Y no quería! ¡Me está tan corto! No, yo pegué estas paletas de madeira y coloquei 2 aquí y una debajo, ¿no? ¡Ah, está! ¿Ainda tiene esta paleta? No, no, yo coloquei por fuera por dedos, solo para los osos ¡Soldar! ¡Soldar! ¡Suscríbete! ¡Y ya ficou mucho tiempo, ¡oh! ¡Así! ¡Para ver que de los dedos aquí, ¡oh! ¡Ficó mucho tiempo! ¡Y ahora cuando fecha, ¡oh! ¡No fecha así! ¡No fecha! ¡No fecha como esta! ¡No fecha así! ¡No fecha así! ¡Ok, las imágenes que estén ¡oh! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Hallelujah! ¡Amén! ¿Nos vemos? ¡Hallelujah! ¡This! ¡Aquí, ¡ahí! ¡Amén! ¡Oh! ¡Esco, ¡io! Oh, sí. Amén. ¡Hallelujah! No se puede. No se puede. ¿Qué lecesan? ¿Qué dolor? A veces tengo dolor. Ah, tengo dolor. Ah, ¿qué lecesan? ¿Qué lecesan? Vamos a hablar en latino para verlo. Sí, vamos a hablar en latino. Ahora, verlo. Vamos a hablar en el nombre de Jesús. Vamos a hablar. Como estamos en el nombre de Jesús. csangricta tu mano. No? Mire Blue. Mi сердito, te levación a todo así. Premo tu類 a toda día. Te cubra, Señor. San amato. Mire Blue. Salma de Jesús. Salma, Señor. ¿Ahora sí? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿No hay dolor? ¿No tengo dolor? ¿No tiene? ¿No sientes más? ¿Ya no sientes? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¡Aleluya! 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 ¿Qué tienes? ¿Yo tengo nódulos? ¿Nódulos? ¿Dónde? ¿Nas juntas? ¿No? ¿Aquí? ¿No joelho? ¿Dá para sentir? ¿Es una sola? ¿No? ¿Aquí también? ¿Tocando dolor? ¿Cuándo se toca, se siente, ¿no? ¿Se siente la dolor? Ok, prena. Entonces vamos orar por los nódulos, los nódulos del brazo. ¿Entonces? ¿No juelos? ¿En el nombre de Jesús? ¿En el nombre de Jesús? ¿Dónde? ¿En el nombre de Jesús? ¿Aquí? ¿Todo aquí? ¡Tocando dolor! ¿Vamos orar, vamos orar? Jesús, desaparezca este nombre del Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Desaparezca, en el nombre de Jesús. Ahora, ahora, ahora. Y ahora puedo tocar, vea si subimos. ¿Dólo o no? No. ¿Dólo? No tiene, no lo siente. ¿La dolor era directa o sí? No podía, muchas veces yo no puedo ni hacer así. Si, si mi casaco era muy apretado, me doía. ¿Apretaba y doía? ¿Ahora? No doía. No doía, no doía. No doía, no doía. ¿Y aquí también doía? Sí. ¿Dóía? ¿Y ahora? No, no doía. No doía más, no doía. ¿Eh? No doía. ¿Aquí no doía? No doía. Todo salida. ¡Amen! ¡Amen! Yo hace más o menos un año por ahí que tenía, así, no, no sé, que pelotitas, muchas pelotitas. Y acá también. Y yo quería, tenía miedo de hacer los enanos, ¿verdad? Y siempre estaba esperando que el señor me salga. Y muchas veces, sí, no podía ni poner más ropa si ya se enfrentaba. Que dolía, ¿verdad? Me dolía demasiado. Pero ahora me duele más. No duele más. No duele más. ¡Oh! ¡Aleluya! ¿Dónde problemas? Mi rodilla. ¿Aquí? 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 Mucho dolor. Este lado mucho. No podía caminar. No caminaría. ¿Ahora caminaría? ¿Cómo? Caminaría. 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 ¿Aquí? ¿Dolor? No, no. ¿Corre? ¿No correr? Ok. 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 ¿Cómo estás? Ok. 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 Un esgu odio. Ok. Un es self- bozديva ser. Un es efe. Un eser esero. Covidien. Unos esher. Un eser. Un eser. Un eser. Hace rato, cuando yo estaba sentada ahí, me empezó a doler todo acá, los músculos. Porque así cambió de clima con este frío, ya me empezaba a doler acá. Y yo oré mucho y con la oración se me quitó. ¿Qué pasó? ¿Ahora nada? ¡No! ¡Está amortecida mi perna! ¡Ficó amortecida! ¡Y el pez! ¡Un mes! ¡Está amortecido! ¡Ah, sí! ¡No siento! ¡No siento! ¡Ah, no siento! ¡Y caí de moto! ¡Ah! ¡Y está todo enchado! ¡Y está enchado! ¡No, no, no! ¡Así no, así no dobra! ¡No dobra! ¡No dobra ahora! ¡Pouco, poco! ¡Sí, sí, sí! ¡Vá, sí! ¡Vá! ¡Ahora sí! ¡Tenta dobrar! ¡No va! ¡Ah, no va! ¡Ah, es dura! ¡Ah, es dura! ¡Ah, es dura! ¡Incha de acidente! ¡Incha de acidente! ¡Incha! ¡Áoray! ¡Encha de ac squatos ¡No va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡O Amén. 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 ¡Qué feo! ¡Oh! ¡Acepta la vuelta! ¡Gracias a Dios! ¿Para salvar ese árbol? Sí, yo tenía una pelotita acá, que sentía que me estaba doliendo. Y ahora, no, no encuentro. Aparece. Desapareció. ¿Cuánto tiempo problemas? ¿Cuánto? Un año. Un año. ¡Aleluya! Tenía muchos dolores en mi cotilla. No podía subir las escaleras. No podía subir la alza de mi pierna. Y Dios me liberó. Ya subo las escaleras. Hoy yo estuve testificando ya en mi iglesia. Ya subí allá la escalera. Y Dios va completar la obra. Yo tengo certeza. Y voy a sanar de la diabetes. Y de todas las otras enfermedades también. Amén. ¡Aleluya! 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 ¡No te duele! ¡Amen! ¡Salud! 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 ¡Gracias Jesús! ¿Mucho dolor? ¿Mucho? ¿Agacha? ¡Muy poco! ¿Aquí? ¡Oren! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús ¡Venga a operar milagres en la vida de tu cielo Señor! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria! 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 ¿Ahora? Ahora, no siento dolor nada más. ¡Oh! ¡Halala! ¡Halala! ¡Ah! Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Aquí surgió? ¿Por qué? No, no. No, no. Porque yo tenía un trabajo. Aham. Un trabajo, porque... ¿Cuánto tiempo hace? Dos meses que... Apenas estaba moviendo mi brazo. ¡Mucho dolor! ¡Mucho dolor! ¿Ahora? Ahora no siento nada más. ¡Halala! ¡Halala! ¿Ahora sí, cómo está? ¡Oh, Dios! ¡Cablo! ¡Oh, Dios! ¿ Rice es no? ¡Aordrán, ¿qué es? Chala de... ¿En qué era? ¡Yo ll grámente! ¡Hegem saber! ¡Home llame interesante! ¿En qué es tu Aleluya, 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 Aleluya. Se caminhar, se caminhar, se caminhar bem, só que não dobrava aqui. Se caminhar bem, só que não dobrava. Não dobrava aqui, assim. Estava inchado e tudo dura, ainda está um pouquinho, mas agora já dobra. Antes dobra. Assim, um pouquinho. Agora? Agora já dobra mais. Aleluya, Aleluya. Se caminhar agora, assim não, mas só não podia dobrar. Melhor agora, se caminhar. Se caminhar, sim. Ah, sim, sim. Só que não podia nem ajoelhar assim, não podia. Não ajoelhar? Não, assim. Oh, não ajoelhar? Agora? Agora? Amém. 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 Aleluya. Amém. Amém. Amém? Amém. Ok, agora nem spiritual. Agora quem saiba? Amém. 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 Non é, Aleluya. Obrigada de churras, pois. Olha que luda. Ficaualmente! Oh, existe! ¡Gracias! K corda, ¿y qué Code sigan? ¡No! ¡Vamos Dennis! Atendase ativo ¡總 playing! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arallehov! ¡Gracias! ¿C знает buena? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.